Música Todo, todo es mexicano El tipo arrancó y arrancó arrollando a mi esposa Cuando la hermana es policía, pues ellos dan dinero Música Vaya, no tenía conocimiento yo de eso ¿Es insurgentes? Pues llegas a Canadá Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, soy Jorge Garralda En vivo desde la Ciudad de México, hacia toda la República Con esta señal llegamos Hacia todos los rincones del país A los Estados Unidos de Norteamérica A América, que es tu casa También estamos en Centro y Sudamérica Gracias, muy gentiles por acompañarnos Bueno, pues entramos en materia Estoy en el Twitter y me encuentro algunos comentarios Como Catmundo Ayuda en seguridad A COXPA y Provención División del Norte Por bares, peleas, arrancones, exceso, alcohol Temor a salir de la casa Hombre, que suena más tranquila Tengo otro de Cuernavaca Venden piso Vender piso es cuando los malandrines te cobran por tu negocio, ¿no? Venden piso, negocios cerrados La autoridad no hace nada Quisiera decirles más cosas Pero la realidad es que en este cambio de administración Cuando se ven los cambios de administración Los que se van Ya no chambean No todos Sí, 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 de acuerdo Algunos sí están chambeando Están ya con la oficina Así, mira, ya esto así Esto asado Estas son unas broncas que tienes ahí atoradas Como que ya no les importa A algunos de ellos Es una falta de profesionalismo Porque algunos de los que se van Nos pidieron a todos que votáramos por ellos Y juraron y perjuraron Que hasta el último día de su mandato Iban a atender todo Y descubrimos que algunos ya tienen las maletas hechas Ya les urge entregar Si les dieron hueso Ya dejaron a los representantes Si no les dieron hueso Están bien enojados Desde que con alguien se quieren desquitar Y lo hacen con los que alguna vez confiaron en ellos Qué triste Pero bueno Entonces venden seguridad en Cuernavaca Ande Yo no sabía que también Cuernavaca tenía la venta de piso Y que la autoridad no hace nada No, mire, aguante Aguante, aguante, aguante un poquitito Que ya vienen los nuevos Esto es la petición Hacemos aquí al gobernador Graco Que está allá en Cuernavaca Samia, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días, señor ¿Cómo está? Bien, bien Oye, pues vamos a invitar al gobernador Graco En cuanto a la posición, ¿no? ¿Cómo no? Le corremos la invitación luego, luego Sí Fíjate que escuché gente que hablaba de él Y decía que daba gusto De saber cómo se la rifaba Y se rompe el hocico trabajando Así me lo dijeron Este hombre se rompe el hocico trabajando Y todo Pues vamos a conocerlo, ¿no? Claro que sí, señor Además él ya tenía Encargarle esto de que andan vendiendo seguridad Para trabajar en Cuernavaca Así es Los negocios ya le están pidiéndolo Dice la gente Pues que lo está viviendo a diario Lo hacemos, señor Con mucho gusto Anda, pórtate bien, Samia Qué gusto saludarte Igualmente, señor Es un placer La niña Nash ¿Cómo está, Nash? Hola, buenos días Muy bien ¿Cómo te portas, Nash? ¿Segura que bien? Muy bien Y es jueves ¿Ya se sienta acá una emoción? ¿Sí? Yo estoy segura Yo la siento Estoy segura De que la estamos sintiendo todos Pero sí, ya Sí, míralos Los de la América nada más Porque ¿No? Tú no eres de la América, ¿verdad, Reina? Rápidamente la gente decente Dice No, no, a mí no me sumen en ese equipo Nuestro invitado viene También de la América ¿Tú eres de la América? Ah No voy a ser de clóset, ¿verdad? Así como No, no, ¿qué pasa cuando le vas a la América? No, 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 no No se apure Sigo recibiendo comentarios de los americanistas Y los antiamericanistas Que son los más divertidos Los de los americanistas Ya ¿En serio ustedes Creen Que soy americanista de clóset? Que seguramente un día aflojaré Y me iré a la América Pero bueno Esto es porque quisieran tener gente De buen nivel en el América Pero no No, chavos Un día les voy a explicar claramente Y haré muy público Y por qué no le puedo ir a la América Ni en drogas Así Ni borracho le voy a la América Salud, le vas a América No Sí, le van a otra ¿No? Así está ¿Qué pasó, niña Nash? ¿Qué investigaste ahora? ¿Qué te sorprendió? ¿Se ve usted? Bueno, es que usted casi lo sabe todo Así no se puede Así me dejó este Sí, díganme Díganme Sabían ustedes, amigos Que nos ven en su casa Sí, porque estamos haciendo un programa para la gente Pero bueno No, pero Una Bueno, la avenida más larga de América Latina La tenemos aquí en nuestro país Mire cómo me callé Sí, no, no diga nada Mejor vamos a ver la nota Si le parece bien La sé cuál es la Chihuahua No, no, no No Este No, no, no No, porque sí le va a dar Vamos a ver la nota y regresamos Chéquenla Vamos a ello ¿Sabían que la avenida más grande de América Latina está en nuestro país? Vaya, no, no, no tenía conocimiento yo de eso ¿Es Insurgentes? Pues llega hasta Canadá Bueno, aunque no llega hasta Canadá Sí se encuentra en la Ciudad de México y es la avenida de los Insurgentes Que además de ser una de las más conocidas de nuestro país Es transitada por millones de personas diariamente Esta avenida tuvo sus orígenes en el año de 1900 Y aunque se llamaba Vía del Centenario Durante la presidencia de Miguel Alemán Le cambiaron el nombre a Avenida de los Insurgentes Esto en honor al ejército insurgente Que tuvo un papel muy importante en la Guerra de Independencia Actualmente está dividida en tres zonas Norte, centro y sur Y aunque en su mayoría es una zona comercial y de entretenimiento También está conformada por parques, monumentos y zonas habitacionales Mide casi 29 kilómetros Y se conecta al sur con la carretera federal hacia Cuernavaca Y al norte con la salida de Pachuca ¡Uf! Cruza toda la ciudad de México Es justo aquí donde termina la avenida de los Insurgentes Y justo aquí también donde termina el reportaje Para quien corresponda, yo soy Nash Entonces Insurgentes Pues deberías ir a recorrer para que me platique qué más se encuentra ahí No, aparte es una avenida muy padre porque encontramos desde comercios ¿Cómo que no aparte? No, no, no Sí, no, sí, no, no, sí Es una invasión campechana aquí, pero bueno Pero hay comercios, hay restaurantes, hay áreas habitacionales De verdad está muy padre Tiene todo, eh Insurgentes tiene Desde lugares culturales de muy alto nivel Hasta zonas de prostitución Bares Tiene todo Todo Pero qué barbaridad Pues es que en una calle tan grande Hay que poner de todo Nada más hay que recordarle a la gente que en efecto no llega hasta Canadá Como nos decía el señor Es imposible Pero si es la más larga de América Latina Pues sí Sí, está bien Bueno, te viene a Dios más Pues muchas gracias Hasta luego, gracias Bueno, a ver, suena el tuit en arroba Jorge Garralda Y vengan sus comentarios, muy gentiles Una muy buena ¿Qué pasa? Pero no me preguntó nada de la isla Y así no saben las mañanas Ah, ok La tragedia de los verdes No, bueno Pobrecito ¿Crees que tengamos que platicar algo? Hoy deberíamos habernos quedado callados con lo de la isla No, 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 no Porque no pueden perderse hoy el juicio Sí, pero viene la eliminación del equipo verde Resultaron ser peores que la carne de puerpa soleada Y eso ya suena como gacho, ¿no? O sea, mira, para que te des una idea Están mal vestidos los chavos Deberían estar vestidos los de verde, de amarillo Para que fueran como el América Bueno, para ser exactos El equipo verde no es... El América es menos malo que el verde ¿Sabe qué? Ya la cosa está perdida Yo no tengo gallo en el verde Pero ayer no podía superar No es que ya no pasó la pura gallina No podía superar al travieso Con la emoción que sentía Creo que todos vivimos, reímos, lloramos Gritaba ¡Tuya! ¡Tuya! Y se movía de lado a lado Pensando que la pelota así entonces Podía moverse también Y el travieso es un competidor Un deportista nato Es de los que va por el triunfo O sea, está acostumbrado a eso Pero por muy bueno que sea Las chicas no han... El equipo no ha sido bueno El equipo verde fue una mala mezcla Ni modo, en serio Qué pena Ojalá ahí salga Julia Yo también Desde la vez pasada ¿Sabes qué? Julia no sabe el equipo No sabe ser equipo Y cuando no haces equipo No funciona Sí, no Y ¿sabe qué? La parte padre Es que podemos entrar A tebasteca.com Diagonal a la isla Y votar por quién nos gustaría Que saliera del equipo verde Y entonces vamos a poder ver Las encuestas y todo Hay que entrar Espérate, pues ahorita me despacho A... Julia me me dijiste, ¿no? Por favor Oye, ¿le sigue diciendo a Ricardo? Ay, estoy pensando Cambia Sí, estoy pensando Obviamente en cambiar Pero escuche por qué Porque el público Que es conocedor Ayer se la surtió en el Twitter Pon su Twitter, por favor Pon su Twitter Ayer le di una bailada En el Twitter Que cómo le podría a Ricardo Es que cometió El pecado capital Sí De votar por este Por Ivón Montero O sea, querer sacar Ivón O sea, no entiende el tipo Que los que vemos La televisión Recame nuestra pupila ¿Pero sabe qué? No Se me hace que esa estrategia Es tan débil La verdad es que es tan débil Comparado con la gente Que está en su equipo Que tiene que hacer algo Para quedarse Y a lo mejor es eso ¿Tú crees? Lo estoy pensando seriamente Mira, yo En cuanto lo vea en los pasillos Soy de los muchos Que le va a reclamar Y no se le acaba No, bueno Yo también le voy a decir No me ayudes, compadre Bueno, sigue leyendo a Ricardo Pon en su Twitter Para que le vuelvan a decir ¿Qué te dijo ayer la gente? Que era más inteligente Que irle a Ricardo Sas, ¿no? Eso sí duele Yo sé, yo sé Fíjate que la gente Te vería con más respeto Aunque le fueras a la América No Hay niveles Una pausa y volvemos Vamos a explicarle De qué se trata Esto de irle a alguien En la isla Acuérdense, la isla Lunes a jueves 8.30 Asteca 7 No se lo pierda Y por internet También vote para que Mire, ya vamos a acabar Con el equipo verde Que la competencia Se vaya a dos equipos Acabó Hola, tenés Gracias, hasta luego Soy en el Twitter Arroba Jorge Garralda Gracias, bienvenidos Este, Jorge Armando Dale un abrazo a tu padre Por favor Qué amable Gracias por tus saludos también Guillermo Alonso Saludos para usted Le pido ayuda Para poder entrar a TV Azteca No que es un nini No debe haber ninis en México Sexto CMC de prepa Entra la página De recursos humanos Dentro de la misma Azteca Tenemos ahí una página A lo mejor Hay una oportunidad Por ahí Campanita ¿Sabes que también En el turno de veladas Los camilleros se drogan? Y así trabajan Poniendo en riesgo A los pacientes Es una pena ¿En dónde? Platícame ¿En qué institución Hacen esto los camilleros? Y lo reportamos De inmediato Un antidoping nocturno Imagínate nada más Gracias, muy gentil Víctor Hugo Las mañanas no saben Si no platicamos De la isla Fíjate que hoy Me iba a guardar El comentario Porque está tristísimo Lo del equipo verde Pero ya ni modo Tenemos invitados Y así los presentamos Hoy en nuestra mesa De atención El respaldo De a quien corresponde Está cuando más Lo necesites Por eso hoy Están con nosotros Abogados del Colegio De Profesionales En Derecho Quienes te orientarán Y resolverán Todas tus dudas legales Somos abogados Del Colegio De Profesionales En Derecho Si gustas Una orientación Jurídica Llámalos 5166 2313 Ya estamos de regreso Gracias muy amable Al licenciado Arturo Belmond Él es el presidente Del colegio Y está dando atención Vía telefónica A través de Aqc Arroba Tvazteca Punto Com Punto MX En casetas de atención ¿Cómo estás? Bienvenido Arturo ¿Qué tal Jorge? Buenas Buenos días a todos Buenos días Buenos días Aquí con el gusto De estar en el programa Y con el gusto De atender a todas Las personas Que nos llamen Gracias Te deseo mucho éxito En la orientación Que se le dé a la gente Gracias muy gentiles Ok Jorge Gracias Seguimos en el Twitter Daniel León Saludos a mi esposa Tona Cumplimos 16 años De casados Gracias Sorprende a los chavos Hoy escucha a alguien Que tiene muchos años De casados O años de casados Algunos chavos Se casan Con la siguiente consigna Me caso Y si no funciona Mi divorcio Si es para ponerle Las pilas Y sacar esto adelante Si no funciona Mi divorcio Pues no hagas Ni el intento De casarte Pero bueno JR Como dice J. Garralda Mejor irle a la América Que apoyara a Ricardo Cambia ya de gallo Nash Tiene la brújula errada Tiene la brújula errada Pero bueno A ver Vamos hasta Guadalajara Jalisco ¿Se acuerda lo del Caso de la fábrica? Bueno pues Observe esto Vecinos de la colonia Electricista Se quejan de que En la calle Chamizal 804 y 814 Una fábrica De pinturas Contamina El ayuntamiento De Guadalajara Ya percibió E infraccionó Por falta de licencia La última inflación Fue el día 22 de agosto Del 2012 En virtud de que Ese giro No tiene su comprobante De registro Ante Semarnat Que es la dependencia Federal en materia ambiental Ante Semades Que es la dependencia Estatal en materia ambiental Algunos de los problemas Detectados Son fisuras En su cabina De pintado Lo que podría Generar emisiones A la atmósfera No tiene Dique de contención De su almacén De sustancias Para evitar Que estas Con algún derrame Por alguna imprudencia Se viertan A la red De drenaje El pasado 22 de agosto Se le entregó La última infracción El ayuntamiento Le dio 15 días Para subsanar Las anomalías De lo contrario La clausurarán Para quien corresponda Jimena Barbero Paco Jalomo Randon Francisco Jalomo Jefe de inspección ambiental De Guadalajara Jalisco Felicidades Gracias Te agradecemos A nombre de A quien corresponda Jalisco Y a quien corresponda México Que te hayas tomado La prisa De hacer esto Gracias al licenciado Francisco A John López Presidente municipal De Guadalajara Jalisco Muy gentiles Y Guadalajara Se tiene que cuidar Con los derrames Al drenaje Tiene una historia A lo mejor Algunos no se acuerdan Pero tiene una historia De una explosión Tremenda Cuando Toda la ciudad Voló con aquello Que eran gases Había habido Una filtración De combustible Bueno Susana Ortega ¿Cómo estás Susi? Muy buenos días Aquí afuera De las instalaciones De Azteca Jusco En las casetas de atención Muy contento Recibiendo ya Desde muy temprano A ver La sonrisa Para que me digas Que estás contento Eso Muy bien Imagínate Los que van tarde Al trabajo Si no sonríes Ya la gente murmura Que eres muy miserable Con las galletas Pones pocas Y todavía te pasa A la gente Todo el producto Se salió Y prácticamente Este fue el que Provocó el incendio Perdimos Muchas cosas De nuestra casa Es un departamento Entonces nada más Se salvó Lo que fue Una recámara Prácticamente Al día de hoy La gasera No ha respondido A nada De lo que nosotros Hemos denunciado Demandado Ya hay una averiguación Así es Sí Ya está interpuesta Al siguiente día De lo que ocurrió ¿Qué te dijeron Las autoridades Dónde se inició La averiguación? Está levantada En el MP Pero también No nos mandaron Incluso a los peritos Supuestamente ellos Cada vez que estaba La cita Iban y demás Pero nunca se presentaron Entonces Pues nosotros Por la necesidad De la vivienda Pues tuvimos que Rehabilitar Todos los servicios ¿En qué demarcaciones? La unidad Frente Popular Francisco Villa ¿En qué delegación? Ahí está Isabel 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 2011 ¿Verdad? Sí ¿No te han dado una respuesta? Víjate que ayer Estábamos comentando Exactamente Sobre un Twitter De alguien que dice El gas sube y sube Y los tanques Se ven malestar Exactamente Poniendo en riesgo Válvulas El cuerpo del tanque Samia ¿Hace cuánto tiempo Hubo la amenaza esta De que sacaban los tanques O se iban a la porra Y la cerraban Porque alguien se puso Una autoridad se puso a chambear Que tienen que hacer eso Claro Y las gaseras es cuando Empezaron a darle mantenimiento A sus tanques No los cambiaron Pero les dieron mantenimiento A sus tanques El traslado de los cilindros Es a golpes Pesan mucho Entonces usted ve Cómo los suben Y los bajan del camión Los este El clásico hombre del gas Ese cuate Pesa mucho Lo tiene que aventar Lo avienta hacia el camión Hacia el suelo Ya vacío Como tú digas Porque pesan mucho Creo que primero Les hace falta Algo para subirlos al camión Y que no se esté golpeando Tanto los cilindros Pero a la mexicana Es Lo fregadazo Que aguanta Al fin Que va a ponerle gas En casa de una señora Que ni conozco ¿No? Así es señor Eso Y otra ¿Por qué la autoridad No lo hace? Ese no es un puesto De elección popular ¿Verdad? No necesita votos No, no, no Con razón Le van un sorbete A quien tiene que tomar La decisión Sobre los tanques de gas El mantenimiento De los mismos Se está pagando el gas Porque no nos lo regalan Y el precio De la gente que nos está viendo Ahora saben Que no regalan el gas Esa es una No te regalan el gas Quiere decir Que si estoy pagando el gas Y el servicio Debo exigir Un buen cilindro Claro ¿No? Te llenan el cilindro Que sea y como sea Si tú lo llevas todo pateado Porque es tuyo Hay gente que va a cargar Su cilindro Y allá andan en las bicicletas Con su cilindro Aunque vaya golpeado No les importa Llenan lo que venga Les vale Y sabe usted Que las gaseras Son archimillonarias Los propietarios De las gaseras No vaya usted a pensar Que andan este Oliendo a gas Todo el día Y vestidos este Sucios Untados de tanque No Esos son sus repartidores Los dueños de las gaseras Son archimillonarios Archimillonarios Porque este es un Hiper negocio Hiper negocio Si alguna gasera Le dice que le está Yendo mal No se lo crea Son familias Que han hecho Capitales impresionantes Pero no le han devuelto A la gente Que le venden El cilindro de gas La oportunidad De tener un buen servicio Y un buen tanque Y tragedias Como la que tiene Isabel Mira Isabel Me lo está platicando aquí Pero tenemos Muy a menudo tragedias Que les voló el tanque La gasera Se hace taruga En este caso Ahora es Belagás Que no es la única Son todas las que hacen Su porquería No responden Tienen muertos Se cayeron las viviendas Porque explotó el tanque Aquí tuvieron un incendio Mira Isabel Lo que te voy a decir Te fue mejor a ti Que fue un incendio Y pueden rehabilitar Para el departamento Porque hemos presentado Casos donde voló La casa completa Y la gasera Dice que ellos No pusieron mal el tanque Sus válvulas están mal Entre que la instalación Con una lana Ya no te la revisan Así es México Prácticamente fue lo que Nos está sucediendo Están diciendo Que fue parte De nuestra instalación Y es lo que estamos peleando La revisión De los peritos Para salir de esa Pues mala declaración A casi un año No hay un peritaje A casi un año Y oye Samia ¿Por qué no hablamos A su procurador? En este momento Echamos un grito Y que nos oriente ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque a ti no te pueden vender Un cilindro de gas Si no revisaron tu instalación Claro Sí, sí, sí O sea Supuestamente El gas estacionario No te lo surten Al menos que tengas Una palomita De que todo quedó bien colocado De que todo está perfecto Si no, no te lo surten Los cilindros Tienen que ver Dónde va a ir el tanque O sea Supuestamente Esto está muy reglamentado Pero con billetes Baila el perro Y cuántos perros Andan por ahí Sí, sí Aguantame un segundo Y sabremos unas preguntas En este momento Nos comunicamos Por supuesto Con mucho Y usted déle una revisada Su tanque de gas Mire, todas las mañanas Buenos días Persines y todo Y póngale espuma Para ver si no tiene fuga Porque de aquí a que Las gaseras respondan Por los tanques Les valemos un sorbete Y en serio Póngase a revisar Lo que se genera de dinero Para quienes ganan con ello Ya en reciprocidad Tengan un equipo decente Y nuevo, ¿no? Sí Se me ocurre pensar A ver ¿Mande? Vamos hasta Tabasco Donde las cámaras De quien corresponde Hicieron un recorrido Allí en Tabasco Encontramos esto Estamos en Villahermosa, Tabasco Y aquí nos encontramos A la señora Sonia Luna Quien se acercó a nosotros Para comentarnos Platicarnos de su caso Señora Sonia Cuéntame Me estaba diciendo usted Que usted era la enfermera ¿Dónde trabajaba? Yo trabajaba En lo que era La clínica Matreda Villahermosa Que se encuentra En lo que es Mende 813 Interior C Entre Castillo y Mina ¿Cuánto tiempo Estuvo trabajando allí? Tuve 18 años Trabajando ahí Como enfermera ¿Qué pasa después? Lo que pasa que es que De pronto El dueño de la clínica Que es Natividad Contral Miranda Vino y cerró la clínica Según él Por quiebre Cosa que no es así Yo siento y pienso así Que fue porque prácticamente No nos quiso liquidar A nadie del personal Liquidó Entonces fuimos A conciliación y arbitraje Expusimos nuestro problema Entonces Da la casualidad Que empezamos a darle Este... Miento y demás Miento Sí, así es Pero yo como eso De que pues ya Mi trabajo Quería yo conseguir Trabajo Porque estaba yo Desesperada Yo dejé el caso Así nada más ¿En alguna ocasión Tuvieron una conciliación Con esta persona? Con este señor doctor ¿Es doctor él? Es doctor Nada que ver Él siempre llegó a la clínica A hablarnos a nosotros Que él Que nosotros lo que procediéramos Él no iba a pagarnos nada Porque no tenía dinero Para pagarnos a nosotros Liquidarnos bien ¿Dónde está ahorita? Perdón Él se encuentra en Coaxacualcos Él tiene precisamente Una clínica Allí en Coaxacualcos Que es la clínica 24 horas Señora Luna Señora Sonia Luna ¿Qué pide usted? Ahorita que estamos cerca De usted ¿Qué pide? Mire, yo lo que pido Es que se haga ahora sí Que él responda A lo que es liquidación Dieciocho años de trabajo Y más aparte de eso Ya llevo dos años Sin recibir nada Muy bien Ahí tenemos la petición De la señora Sonia Luna A las autoridades Y nosotros seguimos Aquí en la que corresponde Si usted allá En Coaxacualcos Veracruz Conoce la clínica 24 horas Y conoce al doctor Ahí dígale Que si no es mucha molestia Que hay una empleada Que no le pagó La liquidación Que si fue tan amable Si usted va a consulta Ahí a la clínica De 24 horas Oye, ¿qué le duele? Y todo Pues esto y esto Doctor, tómese esto Ah, por cierto Que ya pague la liquidación De la señora No, por favor De la Sonia Lunes Benítez Ahí está la clínica Esta no es la de Coatzacoalco Clínicón, ¿eh? Es un clínicón ¿Esto es en Houston? ¿No es Houston? Es que por un momento Me confundí Ya cualquier cuartucho Con una cama Le llaman clínica Y cuando la gente Confía en ellos De repente De repente Aparecen aquí Con casos Y tragedias espantosas Para que una clínica Sea clínica Debe estar reconocida Por el sector salud Algún inspector Ya tuvo que pasar A checarle Echarle una revisadita No porque le cobren Muy barato Vaya a meterse En cualquier lugar Muchas de estas clínicas Que para partos Como era la maternidad Ahí en Tabasco Atienden a la gente Y si algo se complica Andan buscando Una ambulancia Para trasladarlo A un hospital De verdad Digo No es preferible Que se vaya a un hospital De verdad Porque algo se complica Y ahí mismo lo atiendan Piénselo Y en muchos gobiernos De los estados Hay clínicas Doctores Hospitales De muy buen nivel Hay buenos médicos Puede topar Con uno malo De esos malos Hay en todos lados Mira a mi staff Digo ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? Le quiero presentar A un hombre Casi nini Ahora le explico Por qué es un nini Ni estudió Ni trabaja Nada más Quiero leer el currículum Siéntate Estás en casa Bienvenido Gracias Faustino Guerrero Posadas A sus órdenes Eres licenciado en Derecho Así es Licenciado en Filosofía Así es Docente de Derecho También Maestría en Derecho Administrativo Fiscal También Tienes dos doctorados en Proceso Así es No eres un nini completo Compadre Ni estudia ni nada ¿Verdad? Uy qué gusto Eres muy joven Además ¿Qué edad tienes? Tengo 33 años ¿Tienes todas estas carreras En 33 años? Sí O sea tu mamá de maternidad ¿Te llevó a la universidad o qué? No, no, no Ya comencé de hecho muy tarde ¿Empezaste tarde? Sí A estudiar ¿Cómo que empezaste tarde? ¿Por qué? Lo que pasa es que Yo me vine a mi pueblo Mi pueblo en San Francisco Huapanapan, Oaxaca Con la ilusión de trabajar y estudiar Ajá Y pues me vine con esa intención ¿Qué edad tienes en ese momento? Tenía yo 17 años de edad ¿No habías estudiado lo suficiente? ¿Tenías lo elemental? Nada más la secundaria Ah ¿Y entonces? Llegué a la Ciudad de México Me puse a trabajar y a estudiar la preparatoria Posteriormente Entré a la filosofía Termino la filosofía Y sigo trabajando y estudiando Quise entrar a estudiar Derecho En la Universidad Tecnológica de México En la cual pues tuve un gran impulso Por los profesores Muy competentes Y con la intención de formar a la gente Que sean competentes Que sean con la ilusión de seguir estudiando Y pues por supuesto que esos impulsos Y esos comentarios de los profesores Es a donde hemos llegado ahorita Y una cuestión ¿Tú te vienes a la Ciudad de México Para estudiar tu prepa Y te respalda tu familia? No No De hecho yo tenía que trabajar Para pagarme todos mis estudios Y con todo esto que me estás diciendo Y esto señora que me está viendo ahora Si tiene usted un Nini en casa Es el momento de echarlo en la calle Mire Ahora sí que como la basura tempranito En la calle es mejor Póngalo ahí Ahí déjelo Y Nini a buscarle Es que no tengo donde estudiar Es que no me dio la universidad que quiero Es que no me tocó el turno Es que no tenemos dinero Es que Es que mango Somos el país del es que Es que es que Y esto ya se acabó Y estoy presentando en estos momentos A uno de los hombres De los que estamos muy orgullosos En el UNITEC Alguien que de repente A los 17 años Cuando ya parece que tu vida En Oaxaca estaba perdida Porque a Oaxaca le falta Mucha preparación Cuando ya Ya estabas destinado a hacer Nada Qué triste ¿no? Ser destinado a hacer nada Te pica algo Vienes a México Te pones a trabajar Y obviamente hay que buscar Donde puedes pagar tus estudios Descubres el UNITEC Así es Y ahí de repente Haces tu ¿Cómo se llama? Beca, crédito ¿Qué hiciste para seguir estudiando? Pues también trabajaba Y estudiaba Y la ventaja Que en UNITEC Pues nos prestaban Las instalaciones Donde tenían Centro de cómputo Y ahí era donde hacía yo Mis trabajos Todas mis tareas Todas mis tareas las hacía yo Ahí Mis investigaciones En el internet Incluso O sea Este hombre Llevó un sleeping bag Al UNITEC Porque trabaja Se va a estudiar Al UNITEC Y para hacer las tareas No te vas a tu casa Te quedas en el UNITEC Así es Y esa es una de las grandes broncas Que tiene el UNITEC Quien entra Está tan a gusto Que se siente en casa Y ahí te quedas A ti te hicieron sentir En casa Y te hicieron sentir bien Por supuesto Trabajando Así es Eso me da mucho gusto A ver Me hacen aquí una pregunta Autor publicado Y profesor ¿Eres autor publicado? Lo que pasa es que Después de salir de UNITEC Posteriormente regresé a dar clases Me sumé al cúmulo de profesores de UNITEC Te diste el lujo de regresar ya después como catedrático Así es Orgullosamente por supuesto Señora No está en adopción este muchacho Mejor haga el suyo que tiene en la casa Que haga algo Este no se lo podemos dar en adopción Este ya tiene una vida hecha Y a los 17 años Lo que se dice tarde para empezar Arrancó Y le repito nada más De lo que De veras a mí me impresionó Pensé que había algún error en la tarjeta Licenciado en Derecho Licenciado en Filosofía Docente de Derecho Maestría en Derecho Administrativo Fiscal Cuenta con dos doctorados Que están en proceso Es un hombre que decidió estudiar Y el placer de dar cátedra En su casa En el UNITEC Habla de que Se hacen bien las cosas Ojo con lo que le voy a decir Si tiene un niño en casa O usted Un día acabó la carrera Se embarazó Y no terminó la carrera O se puso a chambear Y señor ya no acabó la carrera Y en su mente está Ya no lo voy a poder hacer Está viviendo un horroroso error El UNITEC ha diseñado Una universidad especial Una universidad Donde los jóvenes Pueden estudiar su carrera Desde el primer momento Los adultos Que están trabajando O que son mamás Y tienen hijos En diferentes horarios Pueden estudiar Y los precios son Para que te gradúes Para que te pongas a graduar Nada de Se me acabó el dinero No Está todo planeado Para que nadie se frustre En el estudio Oye Faustino Pues te dejo Porque me imagino Que vas a ir a estudiar algo Compadre Pero bueno ¿A dónde vamos? Vamos a una pausita Una pausa Y voy a regresar De inmediato con usted Si tiene un chavito en casa Una chavita Que no está estudiando Agarra el teléfono Marque 0-1807-UNITEC O marque 0-1807-864-864-832 Conéctelo a la UNITEC Y ponte a estudiar Deja de ser un niño O pónganse en la página Del internet El UNITEC-MX Sáquelo del Facebook Si está charlando Con sus cuates Que no hacen nada Póngalo a buscar La página del UNITEC Y pronto tendrá Un profesionista en casa O agárrele cariño A su Nini A quien corresponde En busca de María Yolanda Madrid Álvarez 19 años de edad Desapareció el pasado 25 de agosto En Coacalco Estado de México Si usted sabe Sobre su paradero Comuníquese a la línea AQC 5166-2313 Bien, estoy en el Twitter En arroba Jorge Garralda Y me encuentro Algunos comentarios Este... Don Raúl Campos Algunas personas nos dicen Que acaban de descubrir Que estamos en las mañanas Tengo otro más Que me dice Que si estamos Este... Grabados No estoy en vivito Sí Mándame el Twitter Ahorita estamos en vivito Ya me pedí Es que ya estamos No, no estamos grabados Es el programa Está a las 9 de la mañana Estamos a las 9 de la mañana Este... El asistente de cocina Feo Qué padre está tu Twitter Me acordé ahorita Del programa de Pancho Mis mañanas no son las mismas Si no veo a Don Jorge Garralda Y sabe que no se deje Pórtate bien Un abrazote Este... Armando Santoyo Hola Jorge En esta parte sur de la ciudad Pasan muchas cosas Que nadie publica ¿Me permites informarte De lo que suceda? Esto es tu casa Y esto es tu espacio Son instrucciones De Don Ricardo Salinas Que el espacio Lo hablamos al público Y está abierto Desde hace muchos, muchos años Gracias Un cordial saludo Y al mismo tiempo Espresarle que me agrada Su programa Gracias de ti Mesa Pineda Ya estamos con Ale Gómez En Guadalajara Para la gente que está en Jalisco Muy buen día Saludos Bendiciones atentamente De la familia Quiroli Desde... Pichucalco, Chiapas Valentín Saludos Gracias Valentín Muy amable En la torre Gracias Andrea Te surtiste a mi hijo Que es un nini Lo voy a comunicar ahorita Pues sí señora ¿Para qué lo tiene sentado ahí? Mire Antes de ir a la siguiente nota Le voy a explicar Una tragedia Que está pasando en el mundo Los jóvenes Habitualmente Teníamos que salir de casa Entre los 18 y 23 años Era cuando O te casabas O te ibas a vivir solo O empezabas Algo tenías que hacer En ese inter Cuando los hijos se van Los padres todavía tienen fortaleza Para trabajar Y es cuando los papás Se capitalizaban un poco Para vivir su vejez Así era la ley de la vida Hoy los chavos Están yendo A cerca de los 30 y tantos años De su casa Algunos cínicos Hasta los 40 No aportan capital A la casa Y le siguen costando A los padres Que se van a volver viejos Y después no tienen capital Porque el hijo Cuando decide Que se va A los 30 y tantos No dejó Lana Pero si comió Lana De los papás Y cuando se va Él no puede ayudar A los papás Porque tiene que arrancar Su vida El inocente Pero a los papás Ya no les da tiempo De capitalizarse Yo soy de la idea No sé si se lo comparta Pero los hijos Una vez preparados Nalgar Y que las alas Empiecen a volar Y a buscarle Y a buscarle Y a buscarle Y si usted tiene En casa En serio Unini Póngalo a hacer algo Es un daño Para su familia Para él mismo Y para México No quiere estudiar Hay muchas cosas Que se pueden hacer Si no quiere estudiar Después que no se queje Del salario que tiene A ver Bueno Vamos con esto Que nos lleva Hasta Ciudad de Zahualcóyotl A ver Déjame Es que no quiero llegar A una nota de estas Le voy a presentar Una cosa que me encontré En la mañana De ser cierto A ver Espera tantitito Ay, 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 ay De ser cierto A la gente de Nesa Si me pueden hacer Una investigación Está puesto este letrero Hazme un buen acercamiento Porque hay una falta De ortografía aquí Patria y libertad Nada más que le pusieron Libertad con V A la gente de Nesa Si en serio Está puesto así el letrero O está alterado Con este Con Photoshop Porque para broma Pues está divertida Pero A la gente de Nesa Si alguien pasa Por el palacio Es que me lo acaban De enviar esto Así está el letrero Opuesto Porque de esas libertades Yo no quiero Si no está Muy rudo De veras Pero bueno A ver Vamos a esta ciudad Nesa Hubo la sufresión De un menor Kesia Urrea Vive en Mexicali Baja California Y hace seis años Inició una relación De la que hoy se arrepiente Vino a Nesahualcóyot Para contarnos su historia En el 2006 Yo conozco A una persona Que se llama Yuri Alejandro Villegas Espinosa Tomo una relación Con él Proquemos una niña Su nombre es Alexia Zublet Villegas Urrea Señala que el amor Duró muy poco Empieza a haber maltratos Por parte de él Tanto para mí Como la niña Entonces Logro salir yo De esa relación Cuando mi niña Tenía un año y medio Pero su pareja La buscó Hasta que dio con ella Él logra Quitarme a mi hija En ese transcurso De que yo tengo A mi hija Pues tengo yo La custodia Por parte de ella Se la trae a México A la casa De su mamá Nombre de la mamá De él Es Rosa María Espinosa Miranda Este Vengo yo Por la niña La recupero Este Me la llevo a Mexicario Y nuevamente Me la quito La sustracción De la menor Ocurrió en total En cuatro ocasiones Hace un año y medio La recupero La niña me comenta Que por parte Del papá Pues de él Este Tuvo Pues abuso Por parte de él Inició una demanda En Ecatepec Pero una vez más La menor Le fue arrebatada De los brazos Y hasta la fecha No sabe nada de ella Como la hermana Es policía Pues ellos dan dinero Para darles aviso A cualquier yo Cualquier cosa Que yo hago Antes Le da aviso Y ahorita Están escondiendo Yo lo único Que pido es Que me regresen A mi hija Que no le estén Haciendo daño Que se se volvió A casar Y Alexia Ya tiene un hermano A quien no conoce Para quien corresponda Rubén Mondor Oye Hay que explicar ¿Verdad? Los papás Que creen Que con llevarse A los hijos Lastiman a la otra parte No sean brutos No se pueden agarrar A niñazos Frase que aprendí De un juez No se pueden agarrar A niñazos Porque a los 18 años Va a tener la libertad De hacer las cosas Que quiera en su vida Y a los 18 años Cuando usted ya No lo pueda controlar Alejandro Que me estarás viendo Te va a hacer preguntas Que no vas a poder contestar Y a los 18 años Te van a poder mandar A la fregada No te va a querer Va a sentirse utilizada Y herramienta Para golpear a su madre Si puedes llegar En un divorcio No voy a vivir en un infierno Pero si te puedes separar Y despedirse Como caballeros Y damas Dañan menos a los hijos Y muchos de los casos Que tenemos aquí De hombres Que van por el El juez dice Que se lo queda a la mamá Y ellos van por el hijo Y se lo llevan Se los llevan A las mamás a cuidar O sea Nada más es por fregar Al prójimo Porque ni siquiera Los van a tener Como es que no tengo tiempo Voy a irme a trabajar Entonces déjaselo A tu ex esposa Y que ella lo cuide No mi mamá Que lo cuide O sea Es te friego Porque te friego Y lamentablemente Pues no es secuestro Porque es su papá No se puede mover En otra cosa En fin A ver Ya me estoy aquí Estoy tirando Todas las cosas Vamos a A Xochimilco ¿A dónde vamos? ¿Vamos a entrevista? A ver Déjame ver María Odalupe Ortega Alfaro ya llegó Ahí está Lupita Ah que tal ¿Cómo está? Le piden que pague La renta De una casa Que no ha habitado Por años Ay páguenme renta A mí también reina A ver Vamos a ver esto Rentaba una casa Y siempre pagó Puntualmente El dueño murió Y comenzaron Las disputas Entre los hermanos Ella siguió pagando A una de las hijas Del difunto Según se estipuló En un contrato Ahora otro de los hijos Le quiere cobrar A como dé lugar Una renta Que ya pagó De un lugar Donde ya ni vive Pues que con la pena Con la pena Y que lleva notificaciones Y notificaciones Pero que yo le tengo que pagar ¿Cuánto le está exigiendo él? Casi 54 mil pesos Ándele Lupita Usted es una inquilina Perfecta En cuanto tenga Un departamento Para rentarse Lo renta usted Aunque ya no lo ocupe Paga rentas Está padrísimo eso A ver ¿Usted le rentaba A quién? A Gregorio Palma Cuando yo entré En el 2001 Le estaba todavía El dueño El señor Gregorio Palma Usted le rentaba A su departamento Ajá El señor muere ¿En qué año? En el dos mil El 19 de diciembre Del 2003 En 2003 Ajá Una de las hijas Decidió que iba a cobrar Ella las rentas Entonces Son cinco hermanos Ya me imagino La división Ajá Entonces Ellos hicieron Una reunión Entre los hermanos Obvio Y llegaron a un acuerdo Yo no estuve En esa reunión Pero usted no es hermana No Usted nada más Es inquilino Ajá Y ahí les notificaron ¿Qué? Y ahí fue Cuando fue El señor Elías Roberto Palma Palma Y el señor Raúl Este Palma Palma Hermanos Que yo le tenía Que entregar La renta A la señora Evangelina Palma Palma ¿Cuánto renta Usted en ese momento? ¿Cuánto es la renta? ¿De cuánto es? De mil doscientos pesos Mil doscientos pesos De renta Ajá Y entonces Llegan los hermanos Y le dicen A partir de ahora Ya no le tiene que pagar Evangelina Palma Palma Mi hermana Así es Ahí quedó Ahí quedó Usted sigue pagando Y de repente ¿Qué sucede? Entonces Se hizo contrato Ya con la señora Evangelina Ajá Y ya me empezó A cobrar Ochocientos pesos ¿Ah, más barato? Ajá Ah, qué buena onda ¿Y luego? Entonces Se siguió Año tras año Así en el dos mil siete Llega el señor Roberto Elías Roberto Palma Palma Con una demanda ¿El mismo que le había dicho Que ahora le pagara a su hermana? Así es ¿Una demanda para usted? Así es ¿De qué? De pago Por falta de pago de rentas ¿Su hermana se los llevó al baile? Pues la verdad No sabría decirle Yo no sabía que No, se lo estoy diciendo yo Usted no lo dijo A mí se me ocurre pensar Ahí estoy viendo los recibos Estoy viendo el recibo Estos son de los de mil doscientos Después de cobrar un ochocientos Así es Y el señor Elías Roberto Palma Palma Bueno, pero esto es como una playa Con tanta palma Entonces Palma Palma Se molesta Y demanda que no Le ha pagado la renta Así es Y usted ya dejó ese departamento En el dos El 30 de septiembre del 2008 Yo dejé el departamento Ajá Al señor Elías Roberto Palma Palma Se le entregó Y hicieron una hoja Donde se le estaba entregando la casa con las llaves ¿Y él firmó? Y él firmó junto con su esposa Que se dice ser abogada Ajá Y entonces Hay abogados y abogánsters Ajá Y luego Reciben ellos la casa ¿Usted tiene copia de ese documento? Así es Bien, perfecto ¿Y luego? ¿Le empiezan a llegar notificaciones a su nuevo domicilio? No No Me llegan a mi trabajo Ándele A ver, un momento Este Abogado Arturo Elmano está allá arriba ¿Me escucha? Sí, Jorge ¿Cómo estás? A tus órdenes Oye, ¿qué tal? Ya no está en el departamento ¿Ya escuchaste la historia? Algo de Ella ya no está en el departamento Le llega la demanda Algo así Los hermanos están aquí queriendo todo el mundo cobrar Y la esposa del señor Elías Roberto Palma Palma La señora de Palma Este Es abogada Y ya le están moviendo aquí todo Y le mandan las notificaciones a su trabajo Vamos a ¿Me la asesoras? Por supuesto que sí, Jorge Checamos el expediente Y vemos qué se puede hacer Con todo gusto A ver Mándenme a un No estés de nini Ven para acá Estos chavos Pero bueno Ahorita Qué bueno que vino en jueves Porque aquí están los abogados Y que me la orienten A la porra la abogada Ahí está Ahí está en cargo Arturo Gracias Muchas gracias Con gusto No haga travesuras Ahí está A ver Vamos a una mejor calidad de vida Hace algunos días Presentamos el caso De la pequeña Mónica Lisbeth Mejía Robles Quien hace 10 años Sufrió junto con sus padres Un terrible accidente de tránsito En donde quedó con severas lesiones Por lo que su tía Se acercó a nosotros Para hacer una petición Necesitamos lo que es Una cama de hospital Para que la niña Pueda tener una mejor movilidad Y una silla de ruedas La niña necesita de pañales Comida especial Por eso El equipo de a quien corresponda Regresó a casa De la pequeña Mónica Con una sorpresa Para ella Y su familia El donativo Una cama de hospital Pañales Silla de ruedas Y además Atención médica especializada Por parte del hospital Shriners de México Para que su nieta Tenga una mejor calidad de vida Muy agradecida Con la TV Azteca Señor Con el señor Jorge Garralda Con todo su equipo Agradecida Porque mi hija Va a tener Todo lo que ella necesita Y al señor Jorge Garralda Los saludo Con respeto Y que le vaya muy bien En la vida No cabe duda Que con estas palabras Nos damos por bien servidos Y nos sentimos satisfechos De que la pequeña Mónica Tendrá una mejor calidad de vida Guillermo González Cosío A quien corresponda Gracias mi reina Por las bendiciones Y gracias al doctor Felipe Aces García Desde el director general De hospital Shriners Y a nuestro público Televidente Por la donación De la cama La silla Y los pañales Muy gentiles Oiga Mira Juventus Ya me voy a la escuela Seguro escucho el comentario Y a todas las mamás Que estoy recibiendo Y chau Que están recibiendo Los comentarios De los ninis No caigan en ser unos ninis Dense la oportunidad De ser un buen mexicano Y cuando ya sientan Que están grandecitos Cuando ya mamá Ya estorban Déjenlos a los viejos Capitalizarse No les roben el espacio Vamos con la niña Nach La niña Nach ¿Qué tal, eh? No, 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 no Me lucen bien Estoy lista 15 de septiembre Ya Para boxear Ah, ok Ah, yo pensé Que estaba exprimido Los granitos Para eso le dieron eso Para que no lo haga ¿Qué pasó? Si se ven mis guantes Ah, ya vi Son guantes de box Claro Box Azteca por el 7 ¿Quiénes pelean? Julio César Chávez Jr. Y el Maravilla Martínez Llevamos muchos días Esperando esta pelea Para el próximo sábado 15 A las 10 de la noche Por Azteca 7 Bueno Usted la va a disfrutar A sus anchas Y nosotros también Porque yo también No cuente conmigo En la noche del 15 Porque estaré Viendo la pelea Sí, yo también ¿A quién le va? No voy a mantenerlo así Ni fútbol ni nada Felicidades Chávez Ahí está Muy bien Muy bien Al Junior Pero bueno Disculpe usted Que me pase así ¿Verdad? Como Juan por mi casa Ah, pues Pase, está en su casa Luego Pero vamos a una nota Y ahorita les explico De estos regalitos Ok ¿Qué tal es que haría Un lugar en el que se conjunte Mucha cultura Lindas y muy originales Artesanías Y por si fuera poco Buena comida Pues eso vamos a poder disfrutar En el Festival Viva Xochimilco Que se llevará a cabo Del 14 al 16 de septiembre En la misma delegación Xochimilco El festival tendrá también accesorios muy mexicanotes Y blusas padrísimas Cerca de 35 diseños Y pues nosotros hacemos este Todo, todo es mexicano Lo mejor es que casi todos estos productos Además de ser mexicanos Son hechos a mano Todos al ser todo hecho a mano Ni casi ninguno se repite ¿Qué tal? Hasta exclusividad Y en este festival por primera vez Una exposición de todo A la artesanía penitenciaria De los diferentes accesorios del Distrito Federal Buenísimo Pero ahí no acaba Si ustedes son de buen diente como yo Pues aquí tenemos muchas cosas maravillosas Mermeladas, salsas, platos típicos de la región Y hasta postre Un poco de todo Y por cierto Todo muy rico Obviamente hasta en Xochimilco No puede faltar el amaranto En sus múltiples presentaciones Desde alegrías y galletas Hasta ensaladas como esta De nopales con fresa La entrada es totalmente gratuita Y es una excelente opción Para visitar este fin de semana Como pueden ver Todo, absolutamente todo Lo del festival me encantó No pueden dejar de visitarlo Para quien corresponda Yo soy Nash Bye Sí, pero me quedo yo con la trajina Está padrísima ¿Te parece bien? Muy bien Hace un suceso trato Que va a preparar esta niña Tres paquetes Para las tres primeras personas Que van al 51-66-23-13 Gracias Nash por ese bonito Guárdame la trajina Está increíble Bonilla Castañeda ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás señor Garralda? Muy buenos días Espléndido, muy bien El que madruga Dios lo ayuda Mía, todo va Así es Oiga, ¿cómo va a celebrar el 15? ¿Qué va a cenar? Primero que nada Voy a ver el box Eso La comida no la hemos decidido Pero, ¿ustedes tienen alguna idea? Pues Anita ya dijo Que va a hacer pozole Entonces le avisamos Le mandamos la dirección Y todos nos vamos a ir A casa de Anita Lomelí A la gorra Ni quien le corra Pórtense bien Síganse con los de Hola México Yo soy Jorge Garralda Que tengo un espléndido día Y un consejo ¿Sabe qué? No se deje Ahí no vemos ¡Gracias!